¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡El mambo le pone a! Me gusta el mambo, ni hablar Pero el de puerta, ni hablar Es solo gritar, ni hablar Tengo el consingo, ni hablar Es Es casting ¡Señor! ¡Esto! Ella es mi casa ni hablar Tengo el consingo, ni hablar Veamos ¡Vamos a los hombres y todas las mujeres! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a la izquierda del barrio Magalupe! ¡Vamos a la risa! ¡Vamos a los amigos Mánez! ¡Vamos a los hermanos! ¡Vamos a los hermanos! ¡Vamos a la risa! ¡Vamos a los hermanos! ¡Vamos a los hermanos!